Bienvenidos. El día de hoy veremos cómo ocultar y hacer visible un curso. El primer paso es ir al bloque de administración que se encuentra del lado izquierdo de mi pantalla, viéndola de frente. Nos iríamos a editar ajustes y en editar la configuración del curso me muestra el ítem de visible. Aquí podemos seleccionar mostrar u ocultar. Normalmente los cursos al inicio del semestre están ocultos, para evitar que los alumnos que no estén inscritos a este curso lo puedan ver. Si lo deseas visibilizar, únicamente deberás de seleccionar la opción mostrar, ir al botón guardar cambios y mostrar. Y listo, tu curso está visible para los alumnos que deseen matricularse.